hola amigos como estan espero que se encuentren super bien bienvenidos a rolo con news vamos con la nota del día de hoy 30 de marzo del 2021 falleció la novia de la actriz colombiana alejandra borrero se trata de elizabeth bateman quien perdió la batalla contra el covid 19 elizabeth era médica cirujana también era directora científica de la fundación conexión bienestar la profesional de salud fue diagnosticada con covid 19 pocos meses atrás pero lamentablemente falleció el pasado 5 de marzo cabe resaltar que reciente se conoció esta noticia ya que su familia había guardado silencio sobre el fallecimiento de su ser querido y lo cual es muy respetable a inicios de enero su familia también había manifestado que el estado de salud de elizabeth se estaba deteriorando rápidamente por causas del covid 19 de acuerdo con la información de la familia la doctora murió en casa quien estaba en compañía de su madre hermanos y familia hoy nos despedimos de otra personita tan importante como son los profesionales de la salud que lamentablemente han perdido la batalla con este terrible virus que dios la tenga en su santa gloria y muchos ánimos a todos sus seres queridos y muchísimas fuerzas a la actriz alejandra borrero quien era su actual compañera sentimental bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo recuerda que si te gustó déjanos tu canal like para que este vídeo llegue a muchas más personas suscríbete al canal para que estés bien informado obligame perro muchas gracias a todos dios los bendiga adiós